varios meses han pasado desde que inició en el interior una importante remodelación del templo católico san francisco de asís de esta cabecera departamental el interior del templo ya está terminado con su pintura el alumbrado el sonido todo eso es verdad grande lo que se ha hecho verdad para el pueblo de dios no y entonces para que se sienta más confortable verán la gente los fieles ahora se está procurando el área exterior del templo ya se empezó por el raspado de las paredes una cuadrilla de trabajadores luego de hacer mejoras en el interior pasaron a la parte de afuera del templo para rellenar y cubrir aquellos espacios que por el paso del tiempo deterioraron poner pues no sé el remedio donde hay humedad donde comejen lo que fuera verá una buena asistencia verá para para luego poner la pintura y se lo se hace y ahorita en el tiempo seco verá de verano para que seque bien la pintura aún no se conoce cuáles serán los colores que aplicarán en las paredes laterales y en la frontal de lo que sí tienen seguridad es que la obra quedará terminada antes que llegue el invierno es el párroco el que tiene en mente de los colores verá y él tiene mucho mucha dedicación para eso tiene mucho gusto en escoger colores y tendría que ser antes del invierno sí unos dos tres meses quizá de pintar como ellos trabajan de la mañana a las seis de la mañana hasta las dos de la tarde pues se está pidiendo y se están haciendo algunas algunas rifas verá cosas así por el estilo la gente acude a la oficina a llevar su aporte económico a cada movimiento de la iglesia se le está pidiendo una una lata un una cubeta grande de pintura y yo creo que va a ir adelante esto para realizar los trabajos de remodelación dijo el padre morales la feligresía empresas y personas altruistas colaboraron económicamente dotando pintura y otras aportaciones jorge alvarez sol tv noticias las